Esta es otra más De Drig, Drig, Drigo Sánchez El sólido Nasty Boy Music Real Music Yo te seguiré buscando por todo el mundo Y no descansar hasta encontrar la mujer Que me haga sentir lo mismo Que un día sentí por ti, bebé ¿Qué decir? ¿Natural o qué? Bueno, estoy fluido, hermano, estoy fluido ¿Qué? Sí, estoy... Como que voy con un... Como con el agua Soy parte del agua, hermano Oh, me dejaste con mollo Que me haga sentir lo mismo Que un día sentí por ti, bebé Por tanto tiempo que aún no consigo olvidar Esta angustia me está matando Que ya no me deja pensar ¿Cómo dice? Yo te busco y no te encuentro, bebé Como un loco me encuentro buscando en el tiempo La mujer que me llene provoque el deseo Pa' volver a sentir el amor verdadero Aunque sé que es difícil borrar tus recuerdos Ahora, segundo La ayuda de Dios Sanará lo que siento Llegará el momento Esa baby del cielo Pa' llenar de alegría Mi alma por dentro Volver a empezar Levantarme de nuevo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!